¡Hey! Buenas noches Córdoba, ¿cómo estáis? Bienvenidos, muchísimas gracias a todos por elegirnos, por venir a este festival tan fantástico y tan longevo y tan auténtico, de tantos años. Es un gusto y un placer participar esta noche en este espacio. Muchísimas gracias a todos, amigos. Esto se llama Mi Mejor Versión. Música He de hacer un oscuro ritual, demostrar que no soy una más nunca igual, nunca igual que tú. Música 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 Música